de la mañana. Excelentes temperaturas y condiciones de cielo para esta jornada de jueves, muy escasa nubosidad en el ambiente, la temperatura por la tarde alcanzando los veintisiete grados centígrados, muy baja la probabilidad de precipitación en un diez por ciento, la humedad en el ambiente de sesenta y dos, y en el transcurso de la noche habrá un descenso en las temperaturas, el termómetro oscilando de los diecinueve a los veinte grados centígrados. Para el día de mañana viernes arrancamos el fin de semana con temperatura por la mañana, de los diecisiete a dieciocho grados centígrados, ya por la tarde el termómetro alcanzando casi los treinta grados, un cielo medio nublado, en el transcurso de la noche nuevamente vuelve a bajar la temperatura oscilando de los veinte a los veintiún grados centígrados, el día sábado como lo estamos viendo ya disminuye la probabilidad de lluvia, la temperatura por la tarde de veintiocho, la mínima entre los veinte a los veintiún grados centígrados, y para el día domingo nuevamente va a incrementar la probabilidad de precipitación, es baja pero no se descarta un cielo mayormente nublado predominando, la máxima de veintisiete mínima de veintiún grados centígrados, y para la próxima semana también le adelanto, estaremos amaneciendo nuevamente con ambiente fresco, entre los dieciséis a diecisiete grados centígrados, la temperatura por la tarde estaría llegando hasta los veinticuatro a los veinticinco grados celsius, ya por la noche nuevamente desciende la temperatura, el termómetro oscilando de los dieciocho a los diecinueve grados centígrados, y para el día martes un cielo medio nublado, veintisiete con veintiuno, y el porcentaje de lluvia en un diez por ciento. Las temperaturas y las condiciones para la república mexicana, para Tijuana, la máxima en el transcurso de esta tarde, estaría alcanzando los veinte grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado, que nuevamente, en el transcurso de la noche, habrá un ambiente bastante fresco, abríguese muy bien, entre los doce a los trece grados centígrados, en Chihuahua se despeja el cielo, la temperatura por la tarde veinticuatro, pero continúa el ambiente fresco por la noche, catorce grados centígrados. Más atrás sale el solecito para esta tarde, treinta y uno con veinticuatro, un cielo muy escasa nubosidad, ya para Guadalajara un cielo soleado, veintiocho con dieciséis grados, al igual que para Acapulco, sensación térmica hasta de treinta y dos, treinta y tres grados centígrados, mínima de veinticuatro para el municipio de Celaya, va a continuar el ambiente fresco por la mañana y por la noche, catorce, quince grados centígrados, pero ya por la tarde, el termómetro se recupera, alcanzando los veintisiete a casi treinta grados centígrados. También para Reynosa disminuye la probabilidad de precipitación, un cielo medio nublado, veintinueve con veintiún grados centígrados, y presta tensión, nuevamente hay un canal de baja presión por todo el sur y el sureste de la República Mexicana, esto mismo está ocasionando inestabilidad en el ambiente, hay pronóstico de precipitación activo, lluvias de moderadas e intensas para Cancún y para Mérida, las temperaturas por la tarde de veintisiete a veintinueve grados centígrados, la mínima se mantiene veinticuatro grados, para Tuxtla Gutiérrez, un cielo medio nublado, al igual que para Veracruz, el porcentaje de precipitación es bastante bajo, en un veinte por ciento, máximas de veintisiete treinta y uno, y las mínimas que oscilan de los veintiuno a los veinticuatro grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves.